Qué importante, amigos, qué importante es detenerse. No hay por qué seguir en la vida así cansados, angustiados. Se cuenta la historia de un payaso, un payaso famosísimo. Y un día estaba allí en el camerino con el otro payaso que lo estaba arreglando y lo había pintado allá bien bonito. Y la gente allá afuera, los niños, llamándolo por el nombre, esperándolo y la gente cantando y aplaudiendo porque ya lo habían anunciado. Resulta que cuando el payaso va a salir, recibe una llamada al celular. Y es la esposa llorando. Mi hijo, mire, estos dos muchachos se volvieron a golpear. Siempre andan peleando los dos hijos. Siempre están peleando, ay, usted no puede venir. No, no, yo no puedo con ellos. Vamos a arreglar esta situación, este sufrimiento que tenemos desde tanto tiempo atrás. El payaso cuelga el teléfono, amigos, y se sienta. Y le dice al otro, al compañero, no, mire, yo no, yo no voy a salir allá. Mire este problema que tengo en la casa. Yo no quiero salir a hacer reír a todos los demás y yo con este problema. ¿Y qué hacemos ahora? No, 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 salga usted por mí. Pero, ¿cómo va a creer que voy a salir yo? La gente lo conoce, lo están esperando los niños. Bueno, vínteme otra vez, arrégleme aquí. Porque él se había desarreglado un poco. Arrégleme, bueno, voy a salir por esta vez. El payaso al otro lo arregla y lo pone bien y sale este hombre saltando y riendo y haciendo cosas para reír a los demás. Sale y hace su representación y los niños le tiraban flores felices, la gente y todo. Terminó la presentación del payaso y entra al camerino y se pone a llorar con el otro compañero payaso. Y le dijo, mira, hasta hoy sirvo de payaso. Ya no voy a trabajar más en esto. Yo no quiero seguir haciendo reír a la gente cuando en mi propia familia, en mi propia vida, hay lágrimas y dolor. Quiero trabajar en otra cosa, me quiero detener. Voy a escuchar a mis hijos, voy a estar más tiempo con ellos, con mi esposa. Voy a trabajar en otra cosa. Yo quiero ser feliz de verdad para poder seguir ayudando a otros. Papá, mamá, usted quizás se parece un poco al payaso. Joven tú, mi amor, jovencita. Detente, Dios te tiene un porvenir lleno de esperanza, pero hay que detenerse. Amén.